¿Qué huelen mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Chave Diceo, bienvenidos a un nuevo video especial de mil suscriptores Así es mis queridos confis, pues lo prometido es deuda señores, lo prometido es deuda Y pues bueno, aquí estamos con este especial de mil suscriptores Que la verdad es muchas gracias a todos ustedes por todo el apoyo que siempre me dan día a día Y que en cada directo siempre me están ahí apoyando Y que pues bueno, en cada gameplay que subo o ya sea bien cada video están apoyando con su super like Porque pues bueno, son gente que a ustedes no les pesa nada más poner un dedo ahí en el like Y tan tan, se acabó todo el desmadre Así de que, pues bueno señores, lo prometido es deuda Y pues bueno, hay que darle también muchísimas gracias al juego de Free Fire Que pues bueno, eso fue lo que atrajo un poco de más gente Sin embargo, pues bueno, de nada sirvió que atrajera más gente Porque pues bueno, seguimos teniendo ya sea bien las mismas reproducciones, exactamente Entonces yo por lo menos esperaba que por lo menos con mil, mil, mil suscriptores Pues bueno, por lo menos tuviéramos unas reproducciones alrededor de 100 más o menos Lo cual pues bueno, la verdad es que ya se veía venir Sinceramente ya se veía venir chicos Que pues bueno, obviamente yo creo que no conozco ningún youtuber Que haya tenido mil suscriptores y que tuviera alrededor de más de 100 O bueno, la verdad es que sí Pero bueno, eso no importa chicos Eso no importa porque pues bueno, precisamente El, digamos que más o menos como que el ambiente de los videojuegos O bueno, en este caso la gente que se quiere dedicar a lo que es ser youtuber Este, haciendo videojuegos Pues la verdad es que está un poquito complicado Porque bueno, esta plataforma de YouTube está demasiado peleada Entre la gente que enseña la chichi, las nalgas Los que hacen clickbait y los que dicen puras mentiras Así de que pues bueno, la verdad es que está un poquito complicado Poder ya crecer hoy en día en esta plataforma Sin embargo, pues bueno, me gustaría poderles mostrar señores Me gustaría poderles mostrar ya se vienen algunas imágenes En las cuales pues bueno, obviamente les quiero mostrar cuál era mi setup anteriormente Y bueno, pues este realmente es un video Este realmente era un video que hice hace mucho tiempo atrás Porque pues también me lo habían pedido bastante Que por favor Chavid haz un setup Haz un setup por favor Chavid por 50 suscriptores Porque yo recuerdo que ese era un especial Cuando supuestamente había llegado yo a 50 suscriptores Así de que pues bueno, vamos a echarle lo que es un vistazo Para que vean cómo fue que empezó todo este desmadre Y bueno, cómo ha cambiado hasta la fecha ¿Qué pedo banda Yutadicta? ¿Cómo están? Espero que de maravilla, yo soy el Javi, ya saben Trayándoles un nuevo gameplay Me habían comentado ahí varias veces Dos veces, varias veces Me habían comentado que bueno, que cuando iba a ser lo que era un setup De lo que era mi zona gamer, por así decirlo Pues efectivamente chicos, así como lo acaban de escuchar ¿Qué va una diferencia de ese setup gamer? A este setup gamer Pues efectivamente señores, así como lo acaban de ver hace un momento Pues bueno, efectivamente después de hace 3 años chicos Después de hace 3 años, por fin Hemos podido ya ese avión modificar prácticamente todo Lo que era el setup que ustedes ya vieron hace un momento Así es Entonces, pues bueno, la verdad es que hay muchas cosas que todavía siguen Hay muchas cosas que todavía siguen estando aquí en mi cuarto Que todavía las sigo teniendo Y que pues bueno, de alguna manera las sigo conservando Porque son cosas que bueno, son cosas que a mí me gustan Y por otra parte son cosas que también Suelo estar ocupando todavía hasta la fecha Pero, así como hay cosas que he estado así como que ya echando de lado O bueno, que ya no están Pues bueno, más bien que hay cosas que sigo conservando También hay cosas que ya no están Que ya se fueron a la basura Que por alguna u otra razón Pues bueno, tuvieron que... Me tuve que deshacer de ellas Así es de que, pues bueno señores Vamos a comenzar Y bueno, les voy a dar una explicación Básicamente de todo Rápidamente Porque pues bueno, ya saben que no me gusta que se alarguen tanto Lo que son los videos Muy bien Pues bueno chicos, vamos a comenzar señores Y bueno, como ustedes ya vieron en el video Hace un momento Que bueno, ese video fue hecho hace 3 años Pues bueno, la verdad es que continuamos todavía Y me vale madre con el pinche copyright en YouTube Que se lo meta por el fundillo Pero aquí podemos ver que todavía existe lo que es el póster Que bueno, el mini póster de Lamborghini Podemos ver que todavía existe lo que es mi reloj Nada más que ahorita, bueno Obviamente tuve que prender lo que es la luz Porque pues bueno, obviamente está medio nublado Lo que es el día Y pues bueno, por alguna razón Pues no da así como que muy bien el enfoque Pero creo que se ve muy bien Y lo más importante Creo que es donde hago prácticamente todo Entonces vamos a empezar por este lado Y bueno, pues esta pantalla que estamos viendo Es una pantalla que precisamente también está en el video Hace 3 años O sea que ya tengo más de 3 años con esta pantalla Es de 32 pulgadas Pero la verdad es que he querido cambiarla Por una menor ya sea bien de 21 pulgadas Para que pues bueno No me tenga que estar alejando para poder jugar Y que pueda hacerlo todo digamos un poco más fácil vaya Entonces esta pantalla ya tiene un buen rato que tengo con ella Ahí estamos viendo Y pues bueno, aquí tenemos lo que es una libreta señores Que bueno, en esta libreta Tengo básicamente, pues ya les había comentado Para los que ya tienen rato en mi canal Pues bueno, ya les había comentado que estoy practicando Lo que es un poco el inglés Porque pues bueno, a veces si me desespera A veces me desespera el no saber que es lo que dicen Los malditos juegos y los malditos gringos Que luego me insultan ¡Hijos de jefe! Ok, ok, perdón chicos Me alteré, me alteré Pero bueno, aquí está mi libreta Que es precisamente con la que luego hago mis apuntes De los videos que suelo, bueno De las clases que suelo ver ¿Vale? De inglés Entonces acá de este lado Aquí como podemos ver Tengo ya se viendo que son unas ranitas Unas ranitas que me regalaron Ya se habían en uno de los trabajos donde estaba Me las han regalado Y pues bueno, desde entonces las he conservado Dicen que es de buena suerte La verdad es que no lo sé Pero pues bueno Siempre es así como que digo Eh, pues bueno Si es de buena suerte Pues las tengo ahí ¿Por qué no? En este lado, bueno Pues obviamente esos son los alambres ¿Vale? Son los alambres con los que agarro Lo que son los cables Lo que es el control de la televisión Y como ya les había comentado Pues bueno Esta es la primer pantalla que tengo De 32 pulgadas Que pues bueno Es prácticamente una televisión No es una pantalla de computadora Sino básicamente es una de televisión De este lado señores Es donde tengo lo que es el monitor ¿Vale? De este lado tengo lo que es el monitor Tengo el teclado Y bueno Básicamente tengo absolutamente todo Entonces como pueden ver Pues bueno Aquí están Lo que es el monitor Que es un BenQ de 21 pulgadas ¿Vale? Es un BenQ de 21 pulgadas Que a la cual Bueno La verdad es que es un monitor Que me ha parecido fenomenal Perdón que haya bajado la cámara Pero de repente se me va el pedo Entonces la verdad es que Siento que es un monitor Que me ha parecido fenomenal Y la verdad es que me ha gustado bastante Los colores La nitidez Digamos que así como que Todo se ve muy muy chingón Aunque la chingada Shabby No bajes la cámara Cabrón Entonces la verdad es que está Súper genial Ese monitor La verdad es que me ha gustado bastante Aquí abajo tenemos Bueno precisamente Esa es una Es mi bocina La que tengo conectada Precisamente a la computadora Bueno en este caso A lo que es el CPU Que es donde ocupo Bueno es donde escucho Todo lo que son Los este ¿Cómo se llama? Donde escucho los videos Y pues bueno Etcétera, etcétera Las bocinas que yo tenía anteriormente Ahí las tengo guardadas todavía Pero ocupan más espacio Y aparte bueno Tampoco ya no funcionan Así como que al 100% Por lo tanto decidí Agarré y decí Ah sabes que Mejor le dejo lo que es el speaker Y pues bueno La verdad es que se escucha fenomenal Nada más que como le tuve que cambiar Lo que es el auxiliar Que va conectado al CPU Pues obviamente ha disminuido Lo que es la calidad de audio Porque ahora le tengo que subir más Para poderlo escuchar Pues digamos más o menos Entonces tengo que comprar Otro auxiliar Para podérselo cambiar Y que suene mucho más fuerte Como a mi me gusta Acá de este lado señores Podemos ver lo que es mi capturadora Ahí podemos ver lo que es La capturadora Para mi capturadora Es una Avermedia Light Gamer Portable Que esta capturadora También ya tiene bastante Tiene más de 3 años conmigo Y la verdad es que Hasta el momento Me ha funcionado Y la verdad es que No me ha decepcionado En ningún momento Lo cual pues bueno La verdad me da muchísima alegría Que no me haya todavía fallado Porque la capturadora Que viene en el Playstation 4 La neta es de que Está de la chingada Sinceramente la capturadora Que tenemos en el Play 4 La neta es de la chingada Entonces pues bueno Este es mi teclado Que también Este teclado chicos Este teclado Este no Este teclado Es legendario señores Este teclado Es legendario Porque Este teclado Ya tiene Más de 3 años De hecho Si mal no me equivoco Y si mal no me falla La memoria Tiene alrededor De como 7 u 8 años Exactamente chicos Este teclado Tiene alrededor De 7 u 8 años Es un teclado De el Que la verdad es que No me ha fallado Hasta el momento La verdad es que Funcionan todas Todas y cada una De las teclas Funciona a la perfección Y la verdad es que Por eso No he querido cambiarlo La verdad es que El teclado Me funciona Magnífico Acá de este lado señores Tenemos lo que es El El Como se llama Tenemos lo que es El modem Que bueno Ya me lo han cambiado Como 30 mil veces Los estúpidos de cable más Bueno En este caso Los de Easy Exactamente Un saludo Para todos Los de Easy La neta Porque su pinche Servicio Es una porquería Es una maldita Porquería Y aparte Te cobran Un chingo De lana Por un maldito Internet De basura Sinceramente Pero bueno En fin La cuestión es que Tenemos internet Y con eso Podemos trabajar Entonces Ese es el modem Que me han cambiado 20 mil o 30 mil veces Y que al final Sigue siendo La misma chingadera Pero bueno En fin De este lado Señores Tenemos lo que es Mi Mi Pues bueno Mi bote de agua Que luego Cuando hago directos Lo lleno Para estar tomando agua Porque ya saben Que luego se me llena Que diga Se me seca la boca Se me seca la boca Y pues bueno Algo que no les había mostrado Y bueno Precisamente Son las mesas Estas mesas Si de plano Apenas son nuevas Apenas tendré Yo creo que como Medio año Con ellas Si no es que Un poquito Menos No si yo creo Que como un medio año Yo creo que apenas Tengo como medio año Con estas mesas Que las compre Entonces La verdad es que Compre dos mesas Compre lo que es Esta mesa Y compre lo que es Esta para poderlas Poner ya sea bien En L Y bueno De esa manera Poder poner Pues prácticamente Todos mis tiliches ¿No? Básicamente Esta señores Esta es la bebé Con la que prácticamente Suelo hacer todo La verdad es que Esta un poquito Lleno de polvo Porque como pueden ver Aquí esta Aca de este lado Esta lo que es la ventana Ahorita esta cerrada Porque estaba lloviendo Pero normalmente Siempre esta abierta Entonces yo por mas Que me la pase sacudiendo A los dos o tres días Ya se esta llenando De polvo Porque pues bueno Obviamente le entra De ahí de la ventana Y es un poco Complicado El poder mantenerla limpia Entonces pues bueno Mi maquina ya saben Las especificaciones De aquí de mi CPU La van a tener En la descripción del video Siempre han estado ahí ¿Vale? Para los que me preguntan Xavid cuánto te costó Tu compu Xavid que trae tu compu Xavid que le pusiste A tu CPU Bueno pues aquí esta señores Aquí esta precisamente Lo que es el CPU Y lo van a encontrar Las especificaciones Ya se habían aquí abajo En la descripción del video Allí están las especificaciones De mi maquina ¿Vale? Estos ventiladores Que estamos viendo aquí Precisamente se los acabo de comprar No tiene mucho Que se los compre Precisamente porque Bueno los que ya tienen rato En mi canal Si mal no recuerdan Que yo les comentaba Cada vez que hacíamos un directo Siempre salía con una estupidez De que se reiniciaba Mi maquina Y yo decía Es que es mi maquina Y es que se sobrecalienta Y es que a lo mejor Se ha de calentar mucho Y por eso se reinicia Y por eso se reinicia sola Etcétera Etcétera Entonces agarré Y decidí comprar Lo que son estos Tres ventiladores Porque tiene uno aquí Tiene uno ahí Tiene uno ahí Y el otro lo tiene por dentro El cual se los voy a mostrar Aquí precisamente ¿Vale? Ahí está señores La verdad es que no le he querido Quitar todavía No le he querido quitar Lo que es el plástico Entonces bueno No sé si se alcance A percatar Pues muy bien Pero Ahí está lo que es El otro ventilador Allá adentro ¿Vale? Allá adentro está Lo que es el otro ventilador Para que precisamente Pues bueno Obviamente saque Lo que es el aire Digamos que este Este ventilador Es el que mete aire Y este lo que es Este de aquí Y el que está allá atrás Se encargan de sacar Digamos que en este caso Mete lo que es aire fresco Empuja el aire caliente Y sale por aquí arriba Y sale por allá atrás Precisamente para que Pues bueno Evitemos el calentamiento De la máquina ¿Ok? Y pues bueno Digamos acá Que tenemos la BB Tenemos la BB La Playstation 4 Que pues bueno La verdad es que Me ha sacado De muchos apuros Y pues bueno También me ha dado Muchísimas horas De entretenimiento Entonces aquí tenemos Lo que es nuestra BB Que es la Playstation 4 Tenemos aquí El Kakaroto Que bueno Este Kakaroto Me lo dieron Precisamente Este Goku Me lo dieron Cuando compré El juego De Dragon Ball De Dragon Ball Fighter Z Venía precisamente Me habían dicho Que si lo compraba Con acceso anticipado Me iban a mandar Un muñequito De Goku Entonces pues bueno La verdad es que Lo compré anticipado Y pues bueno Aquí está Lo que es el muñequito La verdad es que Es un muñequito Muy muy pequeño Sinceramente Pero Está súper bien hecho Chicos La verdad Miren ahí No sé si alcancen Ahí a Ahí se alcanza Más o menos A ver bien ¿Vale? Y la neta Y la neta Es que el muñeco Está muy Muy chingón Y ese Pues lo acompaña Aquí a la Play Entonces Acá de este lado Señores Tenemos lo que son Los juegos Tenemos lo que son Los juegos Que precisamente El juego Que más canas verdes Me ha sacado El juego Más hermoso Del mundo El juego Que la verdad Ha decepcionado Bastante Este juego Que la verdad Lo desinstalé Pero que me sigue Gustando muchísimo Que es precisamente Donde venía El ¿Cómo se llama? Es donde venía Lo que es El muñeco del Goku Y pues bueno Otro juego Que este juego Que por cierto chicos Este juego Me lo compró Un carnalito Me lo compró Un amigo Que pues bueno La verdad Este ya tiene Pues bueno Apenas no tiene mucho Que lo vi Que por cierto Le mando un súper saludote A mi buen amigo El Fai A mi buen carnalito El Fai Este güey me compró Este juego Un día que fue Mi cumpleaños Ese güey agarró Y me dijo ¿Sabes qué güey? No hay pedo güey Yo te compro un videojuego Dime cuál quieres Vamos y no hay pedo No hay paya güey Te lo regalo No hay pedo Entonces Precisamente porque Este traía dos juegos Que es el Call of Duty Infinity Warfare Y el remasterizado Del Call of Duty Modern Warfare 4 Dije no güey Pues cómprame este güey Y al fin y al cabo Tiene dos juegos Y al fin y al cabo Pues valió madre Porque lo desinstalé Ni siquiera está instalado Ni siquiera lo juego Y pues bueno En fin La verdad es que Valió madre señores Pero bueno Entonces Pues bueno Esos son los juegos Que tengo Y más aparte Pues bueno Ya saben Que aparte también tenemos Que aparte también tenemos Los juegos que tenemos Digitales Vaya en la consola Y pues bueno Aquí tenemos Lo que es mi desodorante Mi crema Para después de afeitar Una cremita Para los barritos Y mi crema Porque déjenme les digo Que la verdad es que Entre comillas Si soy medio vanidoso Sinceramente Soy medio vanidoso Y pues bueno Suelo ocupar Esa cremita Que me ayuda a mantener Que no me salgan barritos Entonces También tenemos Lo que es mi crema Obviamente Aquí unos cotonetes Güey Tenemos acá Mis llaves Que es aquí Las llaves de mi casa Y tenemos un cotonete Usado Aquí pues bueno Básicamente aquí Suelo guardar mi money Pero como soy pobre Ahorita no tengo Nada de money Hay veces que El dinero Lo llegué a llenar Hasta acá Casi lleno Lo que es la caja Son alrededor Si lleno toda la caja Son alrededor De casi como 700 pesos De puras monedas De a peso De a 2 pesos De a 5 De a 10 Y de a 50 centavos Entonces Pues bueno La verdad es que Nada más Lo más que he juntado Son 600 pesos De puras monedas Así Y pues bueno Tenemos aquí lo que es El buen amigo Rastuka Tenemos aquí lo que es El buen amigo Rasta Que la verdad ya tiene Un buen rato también Ese amigo Rasta Ya tiene muchísimo tiempo Tiene ya bastante tiempo Ese amigo Rasta Y este cajón Que pues bueno Me lo acabo de comprar De hecho también No tiene mucho Este cajón Tampoco no lo tenía Me lo acabo de comprar Donde pues bueno Guardo prácticamente Pues aquí puros tiliches Aquí son los puros cables Aquí guardo puros cables Que son precisamente Los cables Como los cables Aquí en este caso De los headset O los cables Que estoy ocupando ahorita Que es precisamente este Para grabar el video Vale Tenemos lo que son Esos cables Tenemos acá Donde guardo Pues puras chucherías Vale El encendeprende Tengo mi cartera Tengo acá Tengo acá Las tijeras Este Bueno Este es de mi sobrina Me dio la clave De su teléfono Me dio la clave De su teléfono Mi sobrina Mi sobrina Me dio la clave De su teléfono Por si quería jugar Free Fire En su teléfono Porque ella también juega Free Fire Y me dijo Tío si quieres jugar Free Fire En mi celular Tienes Esa es mi clave La metes Y ya para que puedas jugar Bien linda Mi sobrina Dije Ahora le va No hay pedo Gracias Y pues bueno Tenemos acá Lo que es el spinner Cuando andaban de moda Acá mi spinner De Playstation Señores A huevo Mi pinche spinner De Playstation Eh papo Pinche spinner De Playstation Bueno es que está al revés Va así Así va Ese es mi spinner De Playstation A huevo Mira Mira papo Eh Mira Espérame 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 Mira papo Eh Nada más para que veas Mi spinner De Playstation Y pues bueno Tengo aquí lo que es Mi cadenita Son cadenitas Que pues bueno Esta cadena Esta Ya tiene muchísimo tiempo Que también ya se les había mostrado Ya vale En el video también Ya viene Y lo que es esta Precisamente también Que esta me la dieron Cuando compré El World War 2 Ya venía de regalo Y pues me dijeron Sabes que Chavis Ustedes llévatelo No hay pedo Porque me caes bien Y la verdad es que soy fan De tu canal Ay perrote No es cierto Con fin la neta Pura churri No les enseño más al fondo Porque hay cositas que no Que se llaman globos Hay cositas que se llaman globos Y pues bueno Obviamente eso no se va a ver Y aquí pues bueno Básicamente aquí guardo También pura chuchería Vean Guardo pura chuchería Mis audífonos Que luego ya en la noche Me pongo a ver el porno Que diga Perdón Que luego en la noche Me pongo a ver videos Me pongo a ver YouTube Me pongo a ver este anime Y todo ese pedo Y pues me pongo mis audífonos Para que no moleste a nadie Vale Y pues bueno Básicamente pues una libretita Donde hago todos los apuntes De los videos que quiero hacer Pues bueno Ahí los voy anotando Vale Entonces chicos Pues bueno Acá de este lado Pues bueno Tenemos unos guantes Que jamás he ocupado Que jamás he ocupado Y pues bueno La verdad ya tienen bastante rato Esta es una cruz Que también bueno Ya tiene bastante tiempo Que también lo verán En el otro video Acá lo que son unas imágenes Bueno Hay unos dibujos Que también me hicieron mis sobrinas También me hicieron mis sobrinas Que bueno Una de ellas es la que me dio La clave Para poder jugar Free Fire En su celular Y pues acá de este lado También son unos Hot Wheels Que bueno Yo estaba coleccionando Si se dan cuenta Casi la mayoría De los Hot Wheels Son puros carros viejitos O sea Son puros clásicos Por así decirlo O sea Son puros clásicos Y este Pues bueno Prácticamente son Son puros Hot Wheels clásicos Y ya nos seguí juntando Porque ya nos salieron Entonces pues bueno Este es un ticket Este es el ticket master Este es un boleto Para poder entrar Ya sea bien A lo que era la sex shop Vale A lo que era la sex shop Y bueno En este caso Pues lo de entretenimiento Que se hizo en el Palacio De los Deportes Aquí en la Ciudad de México Que pues bueno Van muchas actrices porno Vale Van actrices porno Y te tomas fotos Te dejan agarrarle Las chichis Las nalgas Y todo Bueno Pues obviamente Tienes que Tienes que Que llevar esto carnal Tienes que llevar esto Y pues bueno Lo que son mis medallas Que pues bueno Cuando jugaba a fútbol Son las medallas De primer lugar Y tercer lugar Y pues bueno Obviamente ya tiré mi trofeo Ya tiré mi trofeo Que me habían dado Al mejor portero Ya lo tiré Porque pues bueno La verdad es que ya no cabía Entonces pues bueno Pues chicos Básicamente señores Eso Básicamente chicos Eso es mi setup gamer Ah por cierto No les enseñé mi mouse Mi mouse Es un mouse Scorpio Vale Para los que quieran Pues bueno Ahí está la Ahí está Con un poquito de Con un poquito de De lana wey Pero bueno Ahí está Lo que es Mi mouse Es un Scorpio Vale Ahí está Aquí está Mira El mouse Scorpio Y pues bueno Prende de varios colores Wey La verdad es que está Muy chingón Me costó Creo que me costó Como No recuerdo bien Si me había costado Como 250 O 350 Me había costado Lo que es este Mouse Y pues bueno Ya saben que Ocupo lo que son Los headsets Wey Que algún día Que algún día Espero que HyperX Que la verdad Lo dudo mucho Pero espero que algún día HyperX me tome en cuenta Para ser mi sponsor Y que la verdad Me sería un orgullo Señores Sería un orgullo Pertenecer al equipo HyperX Entonces la verdad Es que me ha gustado Me ha gustado muchísimo La verdad es que Funcionan fenomenales Y bueno La verdad es que son Los HyperX Stinger Y la verdad Es que están Muy chingones Y sobre todo Por la manera De que vean esto Vean Bueno Los voy a poner acá Wey Vale Y vean Esto Esto es lo que más Me encanta Esto es lo que más Me encanta Señores Que precisamente Bueno Los puedes doblar Aquí así Para ponértelos Ya sabían Para colgártelos En el cuello Y que pues bueno No te estén molestando Al momento de estarte moviendo Ya cuando vayas a jugar Y te los vuelves a colocar Acá Normal La neta están Muy muy chingones Y pues bueno Espero algún día Ser Ay Espero que algún día HyperX Me tome en cuenta Espero que algún día HyperX me tome en cuenta Y que pueda ser parte De su equipo Ay Yo creo que ese sería Algo maravilloso Pero bueno En fin La cuestión chicos Es de que Pues bueno Esto es mi setup gamer Vale Eso es mi setup gamer Y pues bueno Vamos a despedir ya Lo que es este video Claro que si Y pues bueno chicos Hasta aquí vamos a concluir Con lo que es El especial De mil suscriptores Que la verdad Muchísimas gracias A toda la gente Que se ha estado Suscribiendo A este hermoso canal Que poco a poco La verdad es que La familia va creciendo Y que la verdad Me da muchísimo gusto Que cada vez haya gente nueva La verdad Muchísimas gracias A toda la gente Que siempre anda viendo Mis directos Aunque no comenten En el chat Aunque no platiquen En el chat No importa La cuestión es de que Pues bueno Si la verdad es que Se entretienen Con mis videos Pues bueno Me da muchísimo gusto Y espero ya Posteriormente Más adelante Poder hacer gameplays Un poquito más divertidos Que me meta más A lo que es la edición Vale Que me meta un poco más A lo que es la edición Para poder hacer Un poquito más de videos Un poquito más divertidos Tener un poquito de ideas Pues más creativas Y que a ustedes Bueno Si vienen de su chamba Si vienen del trabajo Perdón Que si vienen del trabajo Si vienen de la escuela Pues bueno Que por lo menos Les pueda sacar una sonrisa Y es que más adelante Estoy planeando En poder hacer videoblogs Exactamente chicos Más adelante Estoy planeando Hacer videoblogs Pero es que la verdad Todavía no puedo encontrar Algún tipo de idea De cómo poder hacerlos Ni de qué van a tratar Esos videoblogs Mientras tanto Espero que les haya gustado Lo que es este video Espero que se les haya pasado Súper genial Y pues bueno Ya saben Espero que haya sido así Regálame lo que es Un super like Ya sabes que ayuda bastante Y pues bueno Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas Ningún directo Ni tampoco Ningún gameplay Que estaremos subiendo Posteriormente Muy bien Así de qué Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Un super besote En su pinche nalga derecha Aunque tengan caca No hay pedo Aunque tengan pinche popó No hay pedo Se los mando Con su pinche nalga Porque la neta Gracias a ustedes Estamos en donde estamos Señores Así de qué Pues bueno Espero que se les haya pasado Super genial Ya saben Besito en su pinche nalga derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima Confi Recuerda seguirme En mi página de Facebook Y en mi canal de Twitch Que lo encontrarás aquí abajo En la descripción del video Que normalmente Bueno La verdad es que He estado pensando seriamente Y bueno Me he querido pasar a Me he querido pasar a Twitch Al 100% Pero La verdad es que La verdad es que A veces me siento Un poco solo Allí en Twitch Porque pues bueno Pongo mi música Pero bueno Ya les explicaré Otro pollo Es otro pinche tema Para que nos metemos En ese pedo Pero bueno Siguen en mi canal De Twitch Que pues bueno Prácticamente también Hago bastantes directos Ahí Muy bien Así de que Nos vemos Nalguitas De bebé Que les gusta estar apoyando Al Chávez Y que la verdad Son personas Fenomenales Les dio mucho gusto Conocerlos Comis De verdad Es un gustazo Conocerlos Y tener amistades Como las suyas Y espero que algún día Nos podamos conocer Frente a frente En algún evento Que pues bueno Espero nos puedan tomar Algún día En cuenta chicos Nos estamos viendo Cuídense mucho Y hasta la próxima Chao chao Voy a llorar Compá Voy a llorar María María No mames Chúpame la No mames Jijijij Chúpame la 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 Chúpame la